No va a poder que llegue acá gente Si allá está Uno que lo encierre por ahí Hola gente Feliz año Feliz 2022 Son muchos dos y me trajo Acá como ustedes pedían Como nos pidieron mucho Acá tenemos la resortera La gomera La onda como le quieran llamar Vinimos con rifles Así que hoy vamos a hacer algo distinto Si vemos el cuit le vamos a dar con la gomera Pudimos conseguir la goma de gomera Y bueno Vamos a ir al campito a ver que sale Hace un montón que no tiramos con gomera Así que No vamos a matar nada Pero vamos a intentar Así que gente Quédense hasta el final Y nos vemos en el campo Bueno gente Estamos acá en el campo David se pone de frente Porque quiere ser enfocado Por esta maravillosa cámara Estamos a full 2022 Queremos llegar a un millón de suscriptores Así que póngase la pila Apretene el botón de suscribirse Denle like Compártanlo Así En este comienzo En este comienzo de 2022 Que se van a venir cosas buenísimas gente ¿Qué vamos a tirar con la gomera? Vinimos a hacer casa de gomera Yo tengo esta Acá tengo mi gomera Ahí da mi goma Es muy chiquito A ver esta No, esta la de ese sentido Ah, esta Estaba eligiendo la goma Este va Este tiene puntería Así que algo Va a matar con la gomera Así que Si se dejan tirar Si se dejan tirar Algo Acá ¿Qué la dejo tirar? Ya deja la herramienta De la burba Acá tirá Ah, pero no me di cuenta Que Ahí está guardando la goma Uy Hoy hace mucho calor Gente 2 de enero Hoy es 2 de enero Gente Y nosotros acá Todos parejos Nosotros Transpirando la casaca Como dice el tirri Mira Ahí para uno Ahí para uno No veo nada No Ahí la ve No se ve nada No se ve nada A ver si me puedo esconder Un poquito de sal Ahí se va 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 Ahí estamos Ahí estamos Con gomera Gente Gomera Y David El rifle Que de rifle Ahí está La goma Que de rifle No sé Para que lo trajeron Pero bueno Por si los mosques Por las dudas Mirá Esteban Te regaló Un ahí En el palito Ahí están los dos No Era con la goma Mira toda la que vuela El rifle y la goma Ataca el problema Gente No sabe Quien tira Quien tira Quien tira Acá voy a estar Full grabando Ahí tiene un esteo Tira el tío Usa Usa Bueno El primer tiro 20-22 con la gomera Las fibras Son demasiado Chotas Sí Ahora En todo Estos días Vamos a estar Haciendo balines De barro De barro Sí Nosotros Hacemos balines De barro Vamos a ir a buscar Balines Allá Balines No, pero tenemos piedra Sí, piedra tenemos Pero Con balines mejor Sí, con balines mejor Yo tengo un montón De piedra En el bolsillo Ya guardé Y bueno gente Allá tenemos una paloma Vamos a practicar con la gomera Vamos Hasta que venga David ¿Vos tiene piedra? Sí Yo no tengo mucha puntería Gente con la gomera Pero igual Hacíamos también con la gomera Sí, igual la hacíamos Sí Pero acá Esteban El que más puntería tiene Y que siempre hacía Dos o tres Ahora no sé cómo estará Porque hace Hace como tres meses Que no usamos No usamos gomera Y encima son nuevas Estas hay que acostumbrarse ¿De lejos? Sí, de lejos Uuuuza Pruebalo vos Vamos a llegar a comer Acá está Bueno, ya le voy a probar Con la de él Con la gomera Le damos de más lejos No buscamos tanto el tiro Como con el rifle Ahí salió un poco Un poquito bajo Bueno, el primer tiro Con la gomera De Alexis De 2022 Allá viene David Anda con el rifle No se parece que viva algo Bueno, ahí paró otra Está por tirar el éxito Mira vos No es para adelante Va a costar la primera Con la gomera Gente, pero bueno Es hasta que Le agarramos la mano de vuelta Hace bastante Que nos tiramos con gomera La extensión está La extensión está Sí, hace como dos meses Que venimos tirando Con el rifle Y bueno Antes de tirar con el rifle Tampoco nos tirábamos Ni con gomera Porque no teníamos Y bueno Ahora pudimos Ahí mi primo Pasó Contigo goma gomera Y me preguntó Si quería Que nos traiga Y bueno Le dijimos que sí Y acá estamos Acá pudimos hacer La gomera Y vamos a ver Si se nos puede dar Con la gomera En este comienzo De 2022 Y para una torcaza Carga el rifle Por la voz Acá Dame que yo le voy a tirar Con el rifle Yo tampoco le tengo Alguien ¿Qué va? Si te apodiste 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 O sea Si te apodiste Se reviva Agua No Jala 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 Entra Listo Van con la gomera miren como hace la piedra, como doble rompió todo el palo miren como hace la piedra, allá paró una si, hay que hacer balines de barro no sé si se hace, pero va muy sin fuerza no, para mí también mira, todo ahí allá ahí te va a llegar David no, pero acá no, ¿no? ahí te va dale que te va hasta que llegue mi hermano, loco uh, rompió todo el palo bueno gente, acá estamos vamos a parar, a tomar un poco de agua vamos a esperar a que paren de vuelta que está lleno algo tenemos que hacer con la gombra de huevo bueno gente, acá estamos tomando agua con los chicos la verdad, les decíamos que hayan pasado un feliz navidad feliz navidad, un feliz año nuevo y que la estén pasando lindo en este año tan próspero que va a ser para nosotros y ojalá para ustedes también eh, que más podemos decir que Esteban tiene una gana de cazar con gomera no dan más si, pero no le agarramos la mano las piedras son muy feas si, y ahora tenemos que tener cuidado acá para donde caen los la piedra y vistemos la gomera si, porque no es lo mismo que el rifle el balincito, el rifle golpea y ya la piedra es pesada, así ahí para un lado si, la piedra llega a caer en un techo, hace un ruido o en un auto la hace pelota claro entonces, estamos con cuidado igual eh, les iba a decir que los quiero mucho que les tengo mucho aprecio a todos los que se suscribieron y a los que no se suscribieron que miran los videos no? si, tambien tarde o temprano se van a suscribir si, si, tarde o temprano van a apretar el botoncito rojo y la gente quédense con el video que algo tenemos que hacer hoy despertamos un balin de... acaba Esteban, para una palomita un poquito abajo un poquito abajo la piedra es un millonito no se uuuuuh ahí nomás le tiré con todo ahí no, le voy a dar sin asco la goma esta y no vuelve a parar y ya está volvió si, vamos vamos a guardar el rifle no, vamos a guardar el rifle gente vamos a guardarlo por aca que no lo vean ahí y que no lo chore no estamos luchando allá allá finalizamos por aca no lo vengan a buscar el rifle gente asi que vamos vamos a tirar con gomera con una onda con una resortera como le digan en sus paises acá le decimos gomera acá le decimos gomera nosotros por no? igual acá en acá en Argentina en las provincias algunos le dicen gomera 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 que mamada? es el mejor nombre de la vida bueno ahí está buscando el tiro eléctrico en gomera ahí recién dejamos el rifle lo guardamos ahí tiró dice que pasó a 20 metros más o menos le dice le dice le dice le dice le dice le va a costar lo primero tiró así si esa tiré 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 unos para el tiro con gomera y tampoco le puedo agarrar no le puedo agarrar una mano ahí paro ahí paro ahí está ahí está regalado boludo ven ahí 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 a ver si ahora hay una cosa aquí ahí está ahí está boludo en la ramita ahí acá va mira acá está regalado boludo no no arriba real yo iba a buscar piedra la gente si vamos a buscar piedra porque le dijimos a David que nos traiga pero David David va y busca para él bueno igual está bien cada uno cada uno es como de gente hay algunos que son más copados y algunos que son más aviso si no quiere decir que esté mal pero bueno no está mal bien tampoco pero bueno estamos probando el lino si estamos probando el lino ahí está ahí está la primera tuqui ahí está la primera gente no se va se va ahí le pedo a este banco mira para acá ahí está por ahí nomás ahí voló una esa no es no si estaba no podía ni volar ¿eh? una gomera mano acá está murió ahí la encontró bien Esteban si sabíamos que ibas a hacer vos si era obvio que le ibas a hacer era obvio que le ibas a hacer Esteban si de que más puntería tiene por ese hueco le quedó bueno la primera de 2022 con gomera con gomera mostrarte como se le hace con la gomera no la lastima feo la lastima mal así que bueno gente vamos a seguir bueno ahora si arrancamos con la gomera y vamos a ver si podemos hacer algo más bueno gente acá estamos con los chicos cambiando de sector el otro día el otro día vinimos a averiguar con Esteban no lo mostré en ningún video igual vinimos a averiguar y había quiz y ahí hay una paloma ufff mira hasta abajo había otro sí y había quiz así que vamos a venir a averiguar a ver si hay con suerte vemos uno y lo cazamos y aparte hoy somos tres hoy no podemos mover más el otro día vinimos con Esteban así todo encuerado no importa nada no importa no importa no importa no importa no importa ah si esa se está muy bien no importa no importa no importa nada no importa que la tira allá no importa no importa no importa que la tira ufff le pasa de re cerca guacho se puso de pecho el otro día lo cerraste y salió el balí y cayó ahí nomás ah si y lo puso vuelta al carril vamos a buscar los quiz ahí nomás vamos a ver si con suerte esteban agarramos uno si el otro día si nos escapó ahí uno de las manos un poco más no teníamos gomera no teníamos yo estaba con el celular grabando así nomás pero igual no lo subí si sabía hubiese guardado el celular y lo agarrábamos si pues bueno ahora capaz que que se nos dejo porque los quiz no es que están complicados tampoco si vos tratás de sacarlo de donde se meten ellos ah encima hay muchas covachitas para los quiz hay que sacarlo la cuesta que tiene que estar atenta y más ahora y más que nosotros no tenemos perro nada porque si tenemos un perro bueno meter perro ahí y enseguida empiezas la cosa claro de afuera allá nos metimos pero ahora nos metimos por acá y de adentro mejor porque deben estar por ahí no 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 este va a mí una paloma me parece ah si bolo no yo no me voy a hacer mucho porque estoy grabando muerto un perro muerto un perro muerto muy chiquito no muy grandote si si pero bien se ve que lo ha tirado vamos a salir por ahí si acá estamos gente acá el otro día había un cuicito hay una paloma acá, boludo, en el cable ahí da David, tirale con el rifle dale dale con la goma tú que ahí está, le pegó vamos a buscarla, vamos a buscarla uh no, dobló esa no es esa no es no, 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 la que está acá acá o por acá sí, por acá la rozó la desplumo un poco la desplumeo no, no, con la gomera con la gomera no, 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 no vamos a asegurarlo, vení porque con la gomera le va a matar le tiró un poquito y me llevaba ah, la tocó atrás yo tiré con esa, la que estaba pastada y atrás le había otro sí, ahí paró ahí tiene una y los juntes hay que ir, tirando Hay que ir a una de un grato Mira que está, porque me está rindo Digo, ¿eh? Joder, está rindo Rato en el gringo Pero acá no hay No, pero acá Lo que hay acá es mucho que no No, no, no No, no, no No, no, no No, no A ver si hay cuise Mimiendo si encontramos algun Lo que veía tiramos así, lo movíamos Sí Tienen calor los pies Tienen calor los pies Se cagotote No A ver si se pierda No A ver si Porque ahí está cerca Por eso no va a poder ir acá gente y allá está uno que lo encierra por ahí por ahí en la hoja está lleno de mosquitos está pura casi no va a poder ir acá porque no habrá arrastrado más para acá más rápida no se escucha ruido pero son las hojas bueno gente acá ya estamos volviendo una casería con gomera como nos habían pedido estamos recuperando la puntería con la gomera igual vamos a seguir saliendo con gomera si recuperamos porque si no nos quedamos muy atrás ahí vamos a poner la cámara ya adelante y le vamos a empezar a tirar con la gomera así ven los tiros y nada gente muchas gracias por ver el video que llevaste acá y suscríbanse denle like activen la campanita por acá abajo le vamos a dejar nuestras redes sociales para que nos vayan a seguir instagram facebook y eso recuperé el facebook el mío personal así que lo voy a estar poniendo también por ahí abajo y nada gente hasta el próximo video chau 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 ¡Gracias!